Vamos a Tartarus, ahora sí. ¿A quién llamamos a Tartarus? Rápido. A ver... Es otra fusión grande y luego la veremos otro día. Vale, me parecía que el chat iba mal, pero no, parece que va bien. Vale. Aquí Hiko, Perro y Yukari. Yukari, Eigisiken. Yukari... Es verdad, Yukari ha aumentado su persona, no me acordaba. Ha mejorado la persona. Y el perro puede mejorar la persona. Perro, ¿tú consigues tener una escena súper emotiva donde mejores la persona? Porque no lo recuerdo. Y eres un perro y todo eso, monólogo interno es difícil que tengas. Al perro todo el mundo ha dicho, yo creo. Kormaru, vamos para allá. Akihiko, Aigis, Perro. Akihiko, Yukari, Perro. El perro está súper cheto. El perro con lo que esquiva, solo porque sí, ya está cheto. Oye, ¿teníamos un kunai nuevo para el perro? Creo que teníamos un kunai nuevo para el perro. Y le podemos quitar la mierda de la máscara de Aníbal Letter, por Dios. Qué feísima. Aigis y Akihiko. Las testigas de... Llevamos a Aigis. Venga, Aigis, espero que no se repita. Por favor, llámame contigo. Y ahora aquí hay más para terminar. Akihiko creo que he visto más que Yukari. Pero no estoy seguro. Una, dos y tres. Akihiko, venga, vamos. Fantástico, voy a todos a poneros el bañador. Salvo Aiki, es que no tiene. Nadie quiere a Junpei. No sé de qué estáis hablando. Vale, 160. Y para arriba. Y si puedo conseguir la katana no sé qué en estos pisos. Pero lo dudo, supongo que saldrá en un cofre dorado. A ver, una cosa. Perro, ¿puedes cambiarte el traje? Aunque lo dudo. ¿Se le puede cambiar el traje al perro? Espero que sí, si no va a ser muy feo. Traje de perro, pues nada. Patas sin absolutamente nada. Y no tengo ninguna nueva arma para el perro. Creo que pedí un arma para el perro en Tanaka. Pero no me ha llegado. Lo cual es una lástima. Tú, robot, te podemos vestir como mamarracha porque si no, no me voy a sentir cómodo. ¿Qué tienes? Nada. Wow, no he comprado por accidente ni me he encontrado ninguna armadura para ti. Piernas sí me he encontrado. Pero ya está. Piernas de cobalto, disfrútalas. Y armas tampoco. Estoy seguro que he visto. ¿No he comprado en Tanaka ningún arma para ti? ¿Qué coño ha ocurrido aquí? Lazo rojo, de eso nada. Vas a tener que con... ¿De qué elemento eres? ¿Tienes elemento o solamente vas cuerpo a cuerpo? Devolver ataques físicos. Esto a lo mejor te vale para algo. Fantástico. Esto es para mí gracias... Sí, sí. Lo que tú digas. Tú ya tienes el bañador. Con eso está bien. No creo que tenga ningún arma nueva. Voy a mirar si tengo yo algún arma para mí. En skill no voy a hacer nada. Es rec. Ah, bendito a las armas. Fabuloso. Mejores sandalias nada. Para una vez que vendo las cosas. Coño. Esto es bueno. No entiendo de defensa. Vale, pues guay. Vale, pues que den por culo a todos menos yo. Vamos para adelante. Y aumenta el daño con hielo. Por ahora tengo prioridad al hielo. Aunque tengo una persona de fuego bastante interesante ahora. Lo cual me da un poco de juego. Y básicamente nada más. No tengo muchos elementos ahora mismo. ¿El prótamo tiene bañador al final? Sí que tiene, pero no lo compramos. O sea, sí que tiene bañador. El traje del protagonista había. Casi seguro. Pero no lo compramos. Lo que podemos hacer es comprarlo después. A ver, enfrentarme contra las personas en estos pisos no me vale absolutamente nada. Me gustaría encontrar algún cofre a ser posible para que me dieran las armas que me pueden dar. El perro tiene fuego. Yo con fuego no, pero tengo hielo. Mi elemento primario básicamente es hielo. Es con lo que más quito. Aquí chico hace electricidad, el perro de fuego. Lo que no me acuerdo es el robot que tenía. Oye, ¿a ti qué te afecta? Ataque normalito. Pues nada. 900 y pico. Bien. Dame una espada. Uh. Pueden dar un Thundercut que no sé si tengo. Mierda, me han despistado. ¿Esta? Ah. Tizona. No es definitivamente la que necesito. Trabajo, no se olvide de nivel. Buen trabajo. 65 de magia. Así es que no... No es ni medio normal. Coge las armas. ¿Qué armas? Me las invento las armas. ¿Las armas de las recompensas? Intentaré ir a por ellas, pero creo que no me pueden dar lo que estoy buscando. Creo que no. No estoy seguro. Probaré, pero... Sospecho que no me las van a dar. Por favor, vamos al siguiente bloque. Voy a intentar rushear esto un poco. Anda, me van a sacar las tías estas. Rayo. ¿Y tú quedas? Puñetazos. Aquí Hiko intenta derribar. No, a esa no. Quería atacar al otro. Ups. Buena. Uy, ¿tienes a Hikine ya? Mira que bien. Buen trabajo. Oye, es verdad. Yukaritu mejoró la persona y no lo está mutando. Uy, qué lástima. Bueno, buen trabajo equipo. Vamos a continuar pa'lante. Pero sin sufle para nadie. Y Tartarus. Hoy va a ser entretenidísimo. Pero con un poco de suerte, la semana que viene. O sea, mañana. Llegamos a la semana que viene. Para que ir a la cosa esa. A la excursión. Pasando de este bloque. Que le den. No sé si voy a poder conseguir las armas esas, pero... Eh. A estas alturas ya tampoco pasa nada. Mirad. De repente escaleras. Que antes no había. ¿Qué te lo... ¿Cómo lo ves? No te lo puedes tú de creer. Y vamos al quinto y último bloque que... Ni siquiera se sabía que podía estar ahí. Y algo parece muy distinto en este piso. Y tú que lo digas. Hemos llegado a la discoteca. Los enemigos también son diferentes. Escanaré más adelante, pero... Darme algo de tiempo. Y hemos llegado a la parte de la discoteca de Tartarus. Y esto es... No pega con nada. Pero ya. Vamos a enfrentar. Vamos a luchar contra la gente en la discoteca. Son un poco genéricos. Esperaba otra cosa. No te voy a mentir. Maya Impludente. Ante la duda... ¿A qué persona está lo equipada? Mabufura. ¡Ea! Les afecta el hielo. Lo que faltaba. Pues nada. A rusear. Esto va a ser fácil. Más recolores. Uh, ocho. Me gusta ese ocho. Pero esa persona no sé cuál es. Esa persona no la tengo. Arma o persona rara. Los cuartos. Voy a intentar conseguir la persona, tal vez. Oh, mierda. Vale, voy a... Al azar, porque no sé qué me han hecho. Me han... Cuando hacen lo de poner unas cartas encima de otra, eso ya sí que no sé cómo... Ya no sé cómo verla... ¿Dónde van? Bien por ti. Dice que su nivel de aptitud ha incrementado. Uh, perretes. ¿Os gusta el hielo? Eh, ni fu ni fa. Perro. Eso es malo. No vuelvas a hacerlo. No le afecta nada especialmente. Y tienen Gigantic Fist. Lo cual quita bastante. A ver, César. No hagáis oscuridad. Ah, reflejas. Ah, es verdad. Le he puesto lo de refleja de ataques físicos. Menos mal. Mmm, buenos reflejos. Hablando todo un poco, vamos a matar a estos bichos. Que tengan dos tíos con lo de refleja de ataques físicos puede no ser mala cosa. Y esa persona no la tengo. Así que a por ella. Mientras no me hagan eso... Parvati. Sí, es nueva, pero se parece a otra de las antiguas. Buen perro. Eso quiere decir... Puedo hablar perruno. Y quiere decir que ha subido de nivel. Lo mismo que el otro. ¡Uh! Zapas nuevas. ¿Quién quiere zapas? Tú quieres zapas. ¿Quieres nuevas zapatillas? Claro que quieres zapatillas. Zapatillas nuevas. ¿Qué ventaja tienen, por cierto? Evadir electricidad. No te hace falta porque eres de electricidad, pero bueno. Para ti las zapas. Y ahora, a luchar con todo lo que veamos. Que hay que matar bichos. Aunque generalmente hay que buscar a los raros. O llegar al piso 181. O sea que... Hermanos locos. ¿Os afecta el hielo? Empezaremos así todos los combates. No, pero... Están muertos. Les afecta el fuego. Bueno, saberlo. Buen trabajo. Acuamarine. Eso me servía para venderlo o algo, ¿verdad? Da igual. Vamos a continuar. Que la discoteca es grande. Y llena de misterios. Vamos a ver. Ahora. ¡Oh, no! Uy, tú eres mejorado. Dime que te afecta el hielo. No le afecta el hielo. Es un samurai mejorado. No vayas a por el pequeñín. Dejar de ir a por ellos. Le afecta la luz. Y tiene Blade of Fury, que es bastante buena. Evadir corte. Evadir todo tipo de ataque físico. Y tiene meter hostias más potentes con lo de carga de fuerza. Guay. Espero que pierda el turno usando el Power Charge. Porque me puede joder. Ah, me toca a mí. Vale, pues ya está. Ataque... Agilado, tal vez. Pero como siempre estoy gastando mucha magia. Oh, mierda. Pensaba que lo mataría. No ataques. Ah, funcionó. No lo ha esquivado. Pero supuestamente tienen mucho de esquivar contra ataques físicos. Debe ser... El bozal de Aníbal Letter que le impone muchísimo o algo. Pero los samuráis esos me dan cosica. Me la lían muy parda. Por cierto. Las escaleras más funkis que os podéis imaginar. Voy a pasar al siguiente piso porque es gratis. Tampoco me he dejado gran cosa. Apenas puedo sentir una presencia fuerte. Puede que tarde un rato en averiguar exactamente dónde está, sin embargo. Uh, gratis. Pero necesito enemigos raros. Me gustaría con enemigos rojos. Esto es yellow. Ni siquiera voy a poder analizar a estas personas. A estos enemigos los mato de una. Casi. Salvo que hagan eso. Tener tiempo. ¡Guau! ¿Qué nivel tenemos a...? Bueno, esto es un festival de mierda. Ya me encargo yo. ¿A qué nivel tenemos a...? A Igis no quitan nada. Y ese arma es un insulto. De hecho, esa persona la tengo también. Dame los cuartos. Madre mierda, recompensas. Ni siquiera han movido esto mucho. 27.000 yenes. Oye, merece la pena. Y... A lo loco. Voy a, por ahora, enfrentarme a bastantes cosas. Voy a intentar analizarlas esta vez. A lo mejor no las mato de una. La Igis estará 40 y pico. No es mucho menos que el resto de la gente. No sé por qué... Por qué quita tan poco. No habrá mejorado a su persona. No tiene unos ataques cambiados o algo. Porque Fatal End... Lo podía hacer desde el principio. Esa persona no la puedo conseguir. Una lástima. Experiencia, entonces. A ver si subimos a... A Igis. 12.000 de experiencia. O sea, a 1.200 de experiencia no está mal. Si no hay un enemigo rojo aquí a la vuelta a la esquina... Voy para arriba. Tú no rojo, pues que te den. No quiero rushear mucho. No sé lo que me espera en el intermedio, digamos, entre pisos. Lo encontré. Está en el piso 171. Demasiado bajo. Todavía falta bastante, pero por favor ten cuidado. No falta tanto. Oh, este va a ser el típico de tres bloques. Va a haber tres bloques en este... Uh, tú eres rojo. Va a haber tres paradas. Va a haber tres paradas en este viaje a Tartarus. Como si lo vea. Quiero rushear, pero no sé yo si... ¿Qué os afecta? ¿Os afecta a hielo? Pero estas creo que son una de las que tengo que matar. Uh, les afecta al hielo. Fantástico. Me encanta cuando les afecta al hielo. Va a haber tres paradas con... Dos semi-jefes y un jefe... O sea, con dos paradas de tres enemigos... Y una parada de un enemigo. Esto parte como va a ser... La parte final va a ser más larga. Quiero un arma de nivel 8. No te voy a mentir, pero esa persona no la tengo tampoco. Eh, lo que salga saldrá. Como me van a barajar esto seguro que a lo loco, ¿no? Me lo han barajado bastante fácil. Lanza de la muerte. Suena bien. Chiquillo, dos tabletas lunares. Necesitaba tres, ¿a que sí? Oh, pues nada. Otro enemigo rojo. Oye, pues nada. No hay que preocuparse. Ni analizo, total, pa' qué. La experiencia, ¿quién necesita la experiencia? Y cuando llegue al final de Tartarus el todo, después de que hagamos el viaje, volveré a Tartarus para farmear y haremos la muerte. Yo creo que ya va siendo hora. ¡Coño! Es la cosa de los cuatro fantásticos. Quiero eso. Y necesito a esta persona por motivos personales. V, L... Sí, la cosa de los cuatro fantásticos. Y dos tabletas lunares. Mal. Creo que lo de las tabletas lunares está hecho. Y ahora tengo a la cosa. Así que ha llegado a la hora de las tortas, a por ello. Más hielo. No voy a poder cambiar a Black Frost de aquí. Está demasiado cheto para el mundo. Pero oye, puede que la fusione en otras cosas. Esa persona la tengo ya. De hecho, dinero. ¿Por qué cojo el dinero cuando estoy podrío? Porque siempre se puede tener un poco más. 41.000 yenes, ¿veis? 41.000 yenes que ahora tengo que antes no tener. Y no sé dónde pijo estoy yendo, no te voy a mentir. Pero me falta poco para el primer bloque. Me gustaría hacer... Si no llego al final de Tartarus, me gustaría por lo menos superar dos de los bloques. Al fin y al cabo, aún queda tiempo después del viaje. Que os afectaba absolutamente nada, pero Mabupura es lo que más os va a quitar. Después del viaje de estudios este... Bueno, de estudios. Vamos a hacer todo menos estudiar. Como es normal, también. La mierda de ataques. Ataque normalito. Lo que iba diciendo. Después de... Quiero a esa persona ahora sí. Del viaje de estudios todavía nos quedaría tiempo para terminar Tartarus. Vale, me lo han puesto fácil. ¿Tú quién es? ¿Titania? ¿No te tenía ya? Ah, no me sonaba la imagen. Me gustaría hacer a lo mejor dos viajes a Tartarus. Aunque sea superar dos tercios de lo que hay, porque va a ir tres semijefes esta vez. ¿Ciento? Me acabo de contar 160.000 yenes. La madre que le parió. En el 4 no te dan tanto dinero ni jarto, cuerva. Vamos a subir para arriba. Esto es ridículo. Me están enterrando en dinero. Esto es una locura. Los enemigos están viendo más fuertes. ¿Estáis bien? Por favor, no os esforcéis demasiado. Ya, vaya que no. A lo lo... Bueno, pues nada. Un piso gratis. El problema es que el jefe viene en el piso 171. La presencia está en el piso 171. Por favor, tener cuidado. Eh. Ahora sí cambian los enemigos. Un poquito. Según vamos subiendo. Estúpido Samurai. No le afectaba nada... Le afectaba... La oscuridad... No, la luz o algo así. O sea, no le afecta a ningún elemento normal en particular. Así que mi mejor opción sigue siendo Black Frost para todos. Dejar de atacar. Tengo que decirles que ataquen a cierto enemigo. Mierda. Oh, también le afecta en el rayo. Bien, esto ha sido vergonzoso. Esto es incómodo. Tengo alguna habilidad de luz. Con Black Frost lo dudo. Vamos a cambiar de personas de forma aleatoria. Titania parecía bastante angelical, ¿no? ¿Tienes técnicas de luz solamente por probar? Eh, ¿por qué no? ¿Por qué estoy gastando los STs? ¡Uh, esto va a ser violento! Se ha cargado la fuerza y yo me he cargado la magia. No me ha hecho falta. Le podía haber tirado con Black Frost y lo mataba. Esto ha sido una serie de tiempo grandísima. Buen trabajo, perro. Dame un suple. Gracias. Titania me ha fallado. Dame experiencia. Creo que está en medio. ¡Uh, bien! 1.800 no está mal. ¡No gastes! Demasiado tarde. Me encanta gastar. Una cosa loca. Esto lo he vivido yo ya. A ver. Tácticas. Gente. Asignar objetivo. Atacarle al hombre malo ese de ahí. ¿Vale? Y yo volveré a cambiar a Black Frost como si no hubiera pasado nada. Solo está al 46. Te puedes morir. Y a ver si ahora hacéis lo que se supone que tenéis que hacer. ¿Por qué ponen las estrategias si no puedo manejar a la gente? No ataques cuerpo a cuerpo, pero es que sois tonticos. Igual, pero le hace crítico. ¿Te lo puedes creer? Tiene que evadir todo tipo de ataques críticos. O sea, todo tipo de ataques cuerpo a cuerpo. Guay. El 4 yo diría que el... El personal 4 yo diría que el combate es más complicado. Puedes manejar a toda la gente, pero... Yo jugaría que es un poco más difícil. Aunque no tiene distintos tipos de ataques físicos. No sé. Me costó bastante. No sé por qué. Algo dentro me ha cambiado. Porque no tenía Black Frost. Aunque cuando lo tuve el juego se volvió súper fácil. ¿Queremos subir de piso? Eh, jugaría que sí. Depende. Si hay algún cofre aquí a la vuelta de la esquina. No. Pues vamos para adelante. Enemigos, está en el siguiente piso. Por favor, ten cuidado. Sabes que ese no es mi estilo. Guau. Me ponen las escaleras aquí. ¡Uh! Traje de titanio para el perro. Perro. Ya verás que bien. No vas a pasar calor en absoluto con esto. Pero si te quitamos las alas. Uh, más agilidad. Lo que le faltaba al perro. Ojalá cambiara el diseño. Honestamente. Odio las puñetas de las alas. Ponía que Kormaru parece feliz. Aunque con el bozal que le hemos puesto no sé cómo sabemos si parece feliz o no. Vamos a luchar contra un poquillo más bichos y... ¡Uuuh! No atacar a las personas... A los enemigos que son pequeñicos. Porque siempre son tanques. A ver, tenía... Aguilmel Poyez. Es este que tenía electricidad, ¿verdad? ¿Tú tienes electricidad? Zan... No. Zionga. Maravilloso. Me va a ser útil. El bicho a quien se le diga. Gracias, Dorugamesh. Has servido al propósito. Ah, y de recompensa es una persona muy fea. Fantástico. Todas esas reyes de Milhouse. ¡Kingu! No veo nada en contra. Mierda. Honestamente, a las Mitamas, como no tengo todavía la Mitama que me falta, las voy a tirar. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Que te haya que volver a comprarlas? Eh, cuestan dinero. El dinero es gratis. Como en la vida real. El caso es que las escaleas ya estaban por ahí atrás, pero estoy aquí moneando a ver si encuentro alguna cosa. Ah, seguro que no me ve. 86.000 yenes. Esto es asunto, ¿lo veis? Uh, nuevo. Au. No voy a hacer, tío. Esto ha sido vergonzoso. A lo mejor debería haber curado al grupo en este turno. No les afecta el hielo especialmente. Deja de tirar veneno, por Dios. Juego. Algo me decía de cambiar al pollo, pero no lo hice. Tienen mejor fuerza de... ¿Qué hace gastando perro? Deja de tirar veneno, por amor de Dios. Sí. Inténtalo, Iris. Nadie te culpará si no se hace una mierda de daño. Dejar de matar al robot. Tengo tres de maná, es totalmente suficiente. Au. Vamos a ver. Perro. Derriba. O sea, haz juego. Y yo... Por ahora... Me voy a poner con Girimelkana, que dudo que me afecte a la electricidad, que es lo que más le gusta hacer. Supongo que tendré que atacar normalito. Y estoy sin asunto. Deja de tirar veneno, por Dios. Qué afición. Agirine. Vale. Poco a poco. Tienes un montón de maná. No pasa nada. Spamea. ¿Vas a perder 89 cada ataque? Perro, deja de morirte. Cuando quieres, el perro no le dice que se vaya... Le dice literalmente que se... Vete o quédate. En plan, instrucciones para el perro. Perro, sienta. Puede que mueras por veneno. ¿Puedes morir por veneno? No, no puedes morir por veneno. Y lo hemos descubierto gracias a ti, perro. Ahora deja de hacer esas cosas, por Dios. Estamos ligeramente envenenados. No os voy a mentir. Así que, me voy a tomar un par de madbulls. Sí los encuentro. Compré la otra vez, seguro, ¿verdad? ¿Dónde están siquiera? Madbulls. Y a vosotros, ¿qué os den? Esto empieza a no curar suficiente. No os preocupéis. Tengo dos cielomis y tres nastís que están haciendo aquí el feo en el inventario porque no son madbulls. Segundo, mirar si son cuatro tabletas lunares. Estas las que necesito. Esto no me vale para nada. System, quest. Tres, fantástico. Tengo una de más. Y a partir de piezo 181 conseguir plumas rosas. Vale, ahora. Lo siguiente es... Tú. Aquí, Hiko, cúranos. Yo paso de curar. Me he tomado los madbulls, pero en realidad de curar paso. Y ahora podemos sobrevivir el camino hasta allá. Más o menos. Un poco envenenados, perdiendo vida por el tiempo, pero... Pensaba que estaría más lejos la salida. Luchamos contra este también, ¿por qué no? Mira, los sean capullos. Y ahora sí que me pongo a la persona que me tenía de puesto antes. Suzaku. Y le hago un mareajeón que le va a estar fresquísimo. Dios, he tenido que hacer Matrix. Dejar al perro. Perro, sabes lo que tienes que hacer. Eso es. Agidine para todo. Y no falles como yo. Perro. Obsesionado. Dejad de atacar al que ya está muerto. No gastes cosas, robot. Vamos a ver si nos llevamos bien. Maragión, esta vez sí. Qué poca magia tiene la persona esta. 133. El perro quita más. Madre mía, qué gestual de mierda. Perro, deja de gastar medicinas. Por Dios. Mata las cosas de Matari. Y el robot lo mismo. ¿Qué nos ha dicho el curéis? No descansaré hasta que el fuego no les dé a las dos a otra vez. Gracias. Maravilloso. Todo ha salido a la perfección. 10 de 10. IGN. El mejor combate del universo. Y esa persona, creo que la tengo ya. Creo que es Arcángel y el arma, tal vez. ¿Será Capullo? ¿Aquí? No. Dominion. Dominion. Estoy cae seguro que ya te tengo. Pero solo por si acaso me libro de la Mitama, que es barata de recomprar. Y ya está. Si subiéramos de nivel, eso es bueno. Nivel 55. No está mal. Curar veneno. Tengo un montón de objetos de curar veneno. Tantos que no los pienso usar. No pienso dignarme a usarlos. Tengo una idea mucho mejor. Que es volver al primer piso y ya está, como siempre. Hay tres sombras en el medio. Ten cuidado. De eso nada. Si me he venido sin curar por no gastar objetos, ¿tú qué te crees que cuidado voy a tener contra el enemigo? Vamos abajo. Nos curamos por la magia del piso de abajo. Y guardo la partida y ya está. Y entrego la misión ya que estoy.